feliz año nuevo soy Zoragamin y bueno, es que se me ha olvidado saludar es que me... bueno feliz año nuevo, ¿vale? en el 2020 es un año duro y yo me he pasado mal con la muerte de mi abuelo el 24 de septiembre y... me siento igual que la gente que sufre por culpa de del coronavirus por culpa de las pandemias de todo y bueno yo sufrí bastante y hay que dejar atrás en 2020 a tomar por culo hay que seguir adelante y bienvenido sea en 2021 y bueno me gusta Hugo Somota hizo un video final digamos la parte final de su programa de 2020 es que me gusta mucho lo que hizo por los abuelos los agricultores mi familia proviene del campo y... hay que seguir para adelante feliz año nuevo le tengo que dar un paseo he estado con mis padres y... con la familia bueno somos tres los demás están a su vuelo ya haré más vídeos ¿vale? vídeos de videojuegos los juegos que me gustan y... a ver si recupero el tiempo perdido venga hasta luego ¡Gracias!